Miren, aquí están estos son Kineco Reaction y son de 14 dólares en tamaño 8 esto no es elástico Creía que era elástico pero no es, luego aquí están otros, estas son unas sandalias de 19 dólares ¿Qué marca son? A ver, Mark Fisher, por eso, porque la marca cuesta Miren estas cosas nada más, como se está usando el color neón o subido, fosforescente en esta temporada, ¿verdad? Aquí se mira como si fuera tie-dye, desvanece el color un poco, 14 dólares por estas, marca Top Moda Pero miren nada más, se van a mirar súper altas, estas no son de marca así muy reconocida, son de 15 dólares Pero están bellas, vean esto se llama White MT, esta es la marca, pero están súper femeninas, muy lindas Luego aquí están estos zapatos, que miren tamaño 9 por 16 dólares, original estaban en 23 Y en la marca es Dr. Shoals, o sea, ya me imagino que cómodos van a estar, ¿eh? Porque yo compro de estas suelas como para ponerle zapatos míos que no tienen mucho soporte en esta parte de abajo Vean qué bonitos Bueno, yo me voy por la comodidad, 100% la comodidad como camino mucho Estos son Madden Girl, 17 dólares por ellos Nada más un zapatito así, sencillito Estos marcas Ferry Vean, tenis, 30 dólares por ellos Noto que mucha gente pregunta por estos, como que ustedes sí conocen bien esta marca Y luego Sigisoho Vean cómo es esto El detalle Estos son preciosos Estos de 25 dólares, estos son marca GBG Y se mide como si fuera tie-dye en la parte de atrás Y todo blanco Recuerden que todas andan detrás de los zapatos blancos Pero no sé No sé, estos se los enseño Y hasta ahorita nadie los ha querido No los quieren, ¿verdad? Vean, estos son marcas GES Un poquito diferente Había otros que traían puro rojo y blanco Estos traían azulito Y color Pues un poquito distinto a los otros ¿Están bellos? Aquí están estos guarachitos Hoy andamos en la sección de números grandes Vean, 15 dólares por estos Marca Indiamo Y luego, ay, Tommy de mi vida y de mi corazón Que no hemos encontrado ninguno en estos días Aquí hay uno Por 25 dólares Ya nos llegarán, ya nos llegarán No se me desesperen Están preciosos Miren, aquí encontré otros Tomis Estos son de 26 dólares Estos se los he enseñado también A algunas personitas A varios de mis clientes Pero no les gustan por estos hoyitos Yo pienso que los hoyitos son buenos, ¿no? Porque transpira Como que se va a refrescar el pie más No sé Ustedes díganme qué piensan Pero estos son sencillos Así nada más Y tienen una banderita O la mejor Porque tienen lo de Tommy Tan pequeñito Y aquí ya se mira un poquito más, ¿verdad? El detalle Vean estos que acabo de mirar De allá de lejos Me llamaron la atención Por los colores La combinación de colores Estos son Kate Spade En tamaño 10 ¿Ven qué diferentes? Muy buena marca Sigo en mi bolsita Buscando pues mi bolsita de Kate Spade Que las había mencionado Como pueden ver No hay mucho No hay mucho zapato A lo que escuché Ya esta semana Nos va a llegar más Vean Así es como les gustan Los Tommy's Hill Figures A ustedes Nada más que También he mirado estos Pero estos son de pura tela Y la verdad La tela esta se mancha Súper rápido Solo que ustedes Cuiden sus zapatos Muy muy bien Pero No sé ¿Les gustan de tela o no? Si no para Ni enseñárselos Vean Creo que en los tamaños grandes Nos dejaron todos Los Tommy's Ven aquí están estos Estos también están preciosos 27 dólares En tamaño 11 Ahí hace Miren el número Miren ya andando aquí Que voy mirando otro Les digo que Nadie compra los Tommy's En tamaño grande 26 dólares Por estos Miren Muy sencillo Muy sencillo Pero Wow I love Tommy Están preciosos ¿Verdad? Vean lo que acabo de encontrar Aquí Son unos Michael Kors Miren Están Diferentes Estos son tamaño 11 por 50 dólares Es un zapatito Nada más Así plano Like flat ¿Cómo la ven? ¿Les gustan? Aquí abajito Están estos Que miré El otro día Metálicos Y no me había dado cuenta Que son Tommy's Vean Estos son De 33 dólares Y son así Vamos a darle La vuelta Completamente Para que los vean Vean Estos son Marca Large Largest Pero miren Que detalles Tienen Una florecita Esto está Está como bordado Bueno Se siente Un bordito Ahí Están Están bellos Tienen mucho Mucho detalle En Nayarit Se usan mucho Las flores Y lo Lo que está Así como bordado Muy Muy bellos Estos son Tamaño 8 Y de atrás Nada más Son así Estos Esto es tela Esto es plástico Estos son De 29 dólares Andale Ya les subí de más Ya ven Yo no les he hecho mentiras Yo les he hecho mentiras Pero apuntándole al precio 26 dólares Estos Y Son en 8 y medio Todo esto es tela Y esto es plástico Están Totalmente Diferentes Vamos a ver La parte de atrás Porque hay veces Que ahí Me sorprendo Pero no Están bellos De todas maneras Y miren Allá abajo El chanclerío De esos Coloríficos Que les acabé De enseñar La verdad Hay chanclas Para todas Aquí todas Podemos andar Del mismo color Miren Aquí hay unos Sketchers En la parte De arriba Que se miren Un poquito Diferentes Estos son así Por 38 dólares Les digo Que estos son Los mejores zapatos Para caminar Antes yo usaba Mucho el Nike Pero siento Como que el Nike Se afloja mucho Los voy a poner aquí Para poderlos agarrar Mejor Vean Como les decía Siento que el Nike Se afloja mucho Muy rápido Y estos no Aquí hay otros Con rosadito Wow Que bellezas Son así Y estos son De 33 dólares En 8 Luego aquí Están estos Que se me hacen Súper suavecitos Esta parte de abajo Está bien suavecita Por 17 dólares En tamaño 7 Son marca Impos Y me encanta Como tienen el cierre Aquí Que corre hasta abajo Vean Son flats Como un guarachito Nada más Luego aquí están Estos Que son Memory foam Marca fila Creía que eran Skechers En tamaño 7 Por 23 dólares Son diferentes Vamos a ver La parte de atrás Me llamaron la atención Por los colores Miren estos Que me acabo De encontrar Aquí Para las que les Encanta Los rosaditos Y miren Ahí tiene Su ¿Qué es esto? Es el corazoncito Es el corazoncito Son Kate Spade De 70 dólares Vean Vean nada más Traen su bolsita Que es Eso me gusta Que traigan la bolsita Para que no se le empolven A uno Pero que color tan divino ¿Verdad? Bueno a mi me encanta Vean nada más Como estamos De bolsas Gracias Día de las madres Nos fue De la madre Aquí En esos días Se vendió Todo Absolutamente Todo Nos quedaron Cualquier cosita Ahí Y a veces Imaginan Las líneas Que se hicieron Pero Gracias Feliz día De las madres ¿Verdad? La Ross hizo Mucho dinero Miren Que bellas Están Estas Son unas Manzanitas Bueno Es un manzón De 9 dólares Se me hicieron Curiositas Todas en blanco Aquí está Una pera Por 9 dólares También Está preciosa Con su hoja Hay 3 manzanas Y una pera Vean Este también Está precioso Se cuelga Así que va Colgado Este Dice Dulce hogar Y vean Que bonito Bueno A mi me encantó Ven Así es De la parte trasera Y este es De solamente 17 dólares Tampoco no está Precioso Y luego Vean Estos también Que llegaron Apenas el día De hoy Los acaban De dejar Aquí Por solamente 20 dólares Es una maceta Así Y luego Nada más Tiene Su plantita En la parte De arriba Pero se mira Muy real Vean Tampoco no se miran Bellos Todos estos Son En color Rosa Amarillo Y blanco Y estos Son De 10 dólares Cada uno También están Preciosos Me encanta La maceta Súper Pequeñita Me encantan Como casi No hay cosas Me vine Al departamento De los hombres A ver Ahí andan Marcando Rebajando Las cosas Con la pistolita Vean Este estaba 13 Y lo rebajaron A 8 99 En tamaño Mediano Ahí hay Un tamaño Chicos Son camisetas Así En cuello Debe Este es De cuello Redondo Igual 13 dólares Está rebajada 9 Y parece Que todas Estas Nada más Que esta marca No me la piden Mucho Estas No las rebajaron Pero son camisas New Balance Por solamente 10 dólares A ver Todo esto Aquí está Parece que Nada más Lo que es James O Fruit of the Loom Fue lo que rebajó De 13 A 9 A ver A ver A ver Que nos encontramos Aquí está otra Esta es una náutica En tamaño chico Por 7 dólares Es así Y no todas rebajaron Parece que nada más Rebajó Una Vamos a ver Vamos a esculcarle A ver si algo más rebajó Pero no Creo que nada más Nada más fue una La que rebajó De la marca náutica Vean Aquí miro Otra de las rebajas Que es De 13 dólares A 9 dólares Son sumas En tamaño chico Que no es un tamaño Que me pidan mucho Pues Así siempre me piden Pero el mediano Aquí miro Otra etiqueta rosa Me encanta el sonido De la pistolita Ay Es marca Papi De 13 A 9 dólares También Aquí miro Otra etiqueta rosa A una rodillera De 7 dólares A 99 centavos ¿Es una rodillera? Una rodillera Es un Boxer Se unieron A una rodillera Vean Acaban de rebajar Todos los zapatos De hombre Y tal vez A la salida Agarre algunos Cuantos pares Estos estaban De 35 A 17 18 dólares En 7 y medio Que sería Una muy buena compra Nada más que ahorita No tengo chance De comprar De comprar Nada Aquí están Estos pumas Que ya les había enseñado Estos estaban Wow Esta es una mega oferta Miren nada más De 35 dólares A 10 dólares En tamaño 7 Es un tamaño pequeño Pero de todas maneras Hasta yo me los pongo Estos filas En Tamaño 10 De 25 A 20 dólares No es mucha la rebaja Pero algo es algo Ahí están otros idénticos Esos No sé para qué deportes eran Pero estaban De 20 dólares A 14 dólares Aquí está Otra etiqueta rosa Estos estaban De 15 dólares A 10 dólares Son Bass Unos Sketchers Vean De 38 dólares A 27 dólares En tamaño 9 Aquí están otros Creo que estos son De los que les había enseñado Ya la vez pasada De 35 dólares A 17 Son Tommies En tamaño 8 Que también es una mega Buena oferta Estos son Unos adidas En tamaño 11 Por solo De 40 A 28 dólares Y luego aquí miro Otra etiqueta rosa Estas marcas Good Year Por solamente 10 dólares Estaban en 20 Original Pero la La marca No me convence No Pues vámonos A regresar A trabajar Porque si no Trabajamos Pues no nos pagan Y como decía Mi papá El que no trabaje Es que no come Así que Yo quiero comer Un besito a todas Adiós 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 Adiós